Un momento espectacular para empezar a pensar en viajar un poquito. Siempre digo lo mismo, la vida es una... Aprovechen ese momento. Si vos buscás, un ratito lo tenés. Y a veces no es cuestión de irse. Vos me dirás, qué lindo es Roma, sí, claro. Qué lindo es París, sí, claro. Qué lindo es New York, sí, claro. Ahora, dentro de la Argentina hay lugares tan preciosos para descansar, para disfrutar, para pasarla bien. Uno de mis lugares en el mundo, lo digo sinceramente, es Córdoba, me encanta ir, me encanta ir a la zona de Calamuchita. Santa Rosa de Calamuchita es maravillosa, realmente es increíble. Villa General Belgrano, agarrás el auto, recorres ahí toda la zona, la pasás bien. Todo el año la podés disfrutar, pero sobre todo en esta época del año se pone muy, pero muy linda la zona. Más allá, a mí me gustan las cervezas, ni hablar. Pero digo, más allá de lo que comes y de lo que chupás, realmente, querés verde, tenés verde, querés aire puro. Yo con todos mis problemas respiratorios, yo voy caminando por ahí, se me renueva el alma, realmente, se me renuevan los pulmones. Vengo con otra energía. Marco Sarregui es el director de turismo de Santa Rosa de Calamuchita. Está aquí en el marco de la Feria Internacional de Turismo, la FIT, que se está haciendo en la rural. Marquitos, querido, ¿cómo va? Hola, buen día. Buen día. La verdad, muchas gracias por el espacio. Estamos acá en FIT, como bien decías. Hay mucho barulho, este coche medio va. La idea es contarte, allá de que está bueno poner una cerveza, todo lo que podemos ofrecer como destino turístico en el Valle de Calamuchita, y particularmente en Santa Rosa de Calamuchita, donde tenemos un centro de distribución turístico muy importante, porque la cantidad que tenemos en cuanto a oferta hotelera, también de recursos naturales y culturales, y bueno, la escuela recorrida obligada por todo el Valle de Calamuchita. Por todo el Valle. Pero ahí mismo, en Santa Rosa, viste, vos vas, tenés el río, a mí me encanta ya quedarte ahí disfrutando del puentecito, de las piedritas, ya es un espectáculo maravilloso. Si tenés ganas de caminar, a mí me gusta subirme a la cruz, me encanta, ir a la cascadita, todas las cosas que tenés, tenés un montón, pero un montón de cosas, sí, sí, todo ahí solo. Y después tenés, como dice Marco, tenés toda la región para recorrer, está todo cerca. Sí, bueno, el río, digamos, es nuestra avenida, que atraviesa toda la ciudad, con todos sus balnearios, y después todo lo que tiene que ver con el senderismo, en el cordón de sierras chicas, también todo lo que es el senderismo en la parte de la puesta del río, todas las actividades también que se van incluyendo a partir de actividades deportivas, ¿no? Tuvimos un rally de mountain bike muy bueno, también es muy lindo para la bicicleta también, o sea, dentro de lo deportivo y un poco el desparcimiento se trata por ahí, ¿no? En cuanto a lo que es naturaleza, senderos, paseos en bicicleta, y para todos los gustos y todas las edades, ¿no? Marco, sí, sin duda, para todas las edades, exactamente, para todas las edades tenés alternativas. Y una de las razones por las que te llamamos también es que, lógicamente, uno ve por televisión, por los medios, bueno, los incendios, y se asusta, ¿no? Dice, bueno, Córdoba está bajo fuego. Bueno, no está Córdoba bajo fuego. Hay sectores que, lamentablemente, están sufriendo esta situación, pero el resto está absolutamente disfrutable. Digo, que nadie se confunda con esto, ¿no? No, no, es un poco el miedo, ¿no?, a lo que ven de los medios a nivel nacional, porque turísticamente hablando no favorece, ¿no? Claro, claro, claro. Que son terribles y catastróficas, ¿no?, para la ecología. Pero, bueno, ya están pasando las sierras, una vez que vengan las lluvias se van a poner divinas de vuelta. Y, bueno, a ver, más allá del fuego, ¿no?, una vez que llueve y vuelve el pasto y vuelven los árboles... Verde, verde. Nacen mucho más fútbol, un lúor increíble. Y la lluvia va lavando un poco las hojas, y, no, a todo, vuelve la normalidad. O sea, la gente que tenga decidido, o que haya pensado hacer un viaje a Calamuchita, a Santa Rosa, que venga tranquila, porque las sierras van a estar divinas, los ríos van a estar también colmados, cuando vengan las lluvias, los balnearios, y, bueno, y todos nosotros, como buenos anfitriones, esperándolos para... Es que lo son. Es que lo son. Siendo como se pasa, y siempre con los brazos abiertos. Vos sabés que en eso... Vos sabés que no te estoy chupando la media, ni mucho menos... No te lo diría si no lo siento, si no lo siento así. Pero, claro, vos hablás con cualquier secretario de turismo y te dicen, venga, la gente acá en Macanuda, te tratan bárbaro, qué sé yo. Y a veces no pasa, a veces te tratan medio con frialdad. Vos estás en Santa Rosa, y son todos paisanos, todos te quieren, todos te abrazan. La gente tiene una onda, tiene una calma, y una tranquilidad, y un amor, que es otra cosa. Se mueven a otra sintonía, siempre digo lo mismo, ¿no? Vos salés de las grandes ciudades, llegás a Santa Rosa, y ahí es otro ritmo. La gente está con sus problemas, Argentina, no es que viven en Noruega, es parte del país. Pero, digo, es otro ritmo, otra paz, otra mentalidad, otra energía, ¿no? Es otra cultura, ¿no? Claro. Por ahí también tiene que ver, más allá del económico que genera el turismo, también es un intercambio cultural, donde justamente estas cosas también son atractivas. Claro. Y te digo, a ver, nosotros acá en, acá no, estamos en Buenos Aires, pero cuando estamos en Santa Rosa, en su momento, hace años, que era mucho más chiquito, ciudad, todos nos conocíamos, todos nos ayudábamos, entonces ha quedado eso. Entonces, la persona que llega y te dice, ¿cómo estás? Buenas tardes, buen día. Y uno la atiende como un vecino más, sea turista, sea conocido, no sea conocido, entonces por ahí es un poquito también lo que nos destaca, ¿no? El ser bueno, los anfitriones, la calidez de la gente de las sierras, y no tenemos todavía, y espero que nunca llegue, ese temor de relacionarse con la gente, como sucede en grandes ciudades, que un poco, viste, cuando no conoces a alguien, temés por una cosa, por la otra, eso todavía a nosotros no nos sucede, y es por eso que tenemos esa forma de atender a la gente, no sé calidez, y esa naturaleza que nos sale ya, así. Marcos, ¿cómo te va, Raúl López, que te saluda? Es un placer. Vos sabés que, bueno, estás en el marco claramente de la Feria Internacional de Turismo, y seguramente habrá muchas expectativas, y bien Córdoba, yo también coincido, Córdoba para mí es la provincia, pero digo, y claramente uno puede disfrutarla todo el año, me imagino que tendrán muchas expectativas, contame cómo esperan la temporada alta, tengo entendido que hace poquito, no sé si terminó, o está por terminar el mes del senderismo, que para ustedes me imagino que debe ser algo muy importante, pero cómo esperan, porque bueno, como decía Gustavo, vivimos en la Argentina, y la cuestión está compleja, la cuestión económica, bueno, es dura, no hace falta que te lo cuente, pero ¿cómo esperan ustedes, o qué expectativas tienen para la próxima temporada? Mira, bueno, como bien decís, tuvimos en septiembre el lanzamiento del medio del senderismo, que la provincia anunció ese evento, y que se promocionó también a nivel nacional, y es un poco también lo que estamos ofreciendo dentro de lo que tiene que ver con las actividades, como te decía recién, el senderismo, el trekking, como puntos fundamentales, que nos identifican por todo lo que tiene que ver con las sierras, y con el río. La expectativa, a ver, tenemos ahora un fin de semana largo, el de octubre, que tenemos un evento también, que se llama Sonidos y Sabores del Mundo, con un formato de food trucks, con comidas de todo el mundo, espectáculos en escenario, también de todo el tipo de bailes, italianos, españoles, alemanes, también, obviamente, y tenemos un 65% de reservas para ese fin de semana, a ver, por ahí, es un termómetro siempre, cuando llega este fin de semana, para saber cómo viene la temporada, en cuanto a reservas. Yo creo que va a ser una temporada, digamos, otra vez aceptable, como fue la temporada pasada, porque estamos trabajando todo el Valle de Calamuchita, todo Córdoba, haciendo un buen trabajo, tiene que ver con el turismo, estamos ahora viendo la posibilidad de firmar convenios con bancos privados, y bancos también, con el Banco Nación, Banco Provincia, para tener por ahí el acceso a que la gente pueda, abonar su estadía en 3, 4, 5, 6 cuotas. Qué importante. Entonces, también, por ese lado, ¿no? Ayer hablaba, cuando hicieron el acto de apertura de acá de FIT, que hay mucha cantidad de asientos ya, para lo que tiene que ver con Brasil, una cuestión de dólar, de cambio, de precios, pero bueno, eso un poco también, nos pone a trabajar un poquito más, para que tengamos una temporada, donde el sector privado pueda hacer la diferencia que necesita, para que después, durante el año, seguir trabajando, pero ya, bueno, con un buen tubo de oxígeno, como es la temporada, ¿no? Cristiano de lo económico. Carlos, querido, bueno, imagínate, salís al aire y empiezan a llegar mensajes, ¿no? De gente que quiere ir, que quiere conocer, que se entusiasma, qué maravilla. Bueno, a ver, mira, justo tiene la imagen de Calamuchita, en este momento, de Santa Rosa, porque tenemos la camarita, siempre mostrándola. Escuchame, decías que tenías ahí, para sortear algunas visitas, y demás, te ayudamos, en lo que quieras. Bueno, sí, yo ahora estoy, me vine a un bar, porque abajo hay mucha, mucha gente, ayer también, mucha gente acá en Fit, y no se escucha muy bien, por eso, a ver si me acerco el teléfono, para poder escucharte mejor. Pero bueno, invitar a la gente que se llegue al stand de Córdoba, al stand de Calamuchita, que acá estamos sorteando estadías, alfajores, licores de miel, bueno, cervezas, todo tipo de productos, que nos identifican en la sierra, y en Santa Rosa de Calamuchita. Y bueno, la estadía por ahí, es la más linda, que todos esperen la estadía. Así que están todos invitados, que se lleguen acá por Fit, en la rural de Palermo, para, bueno, si me ven por ahí, y me dicen, che, te vi ahí con Gustavo, bueno, vamos. Muy bien. Carlito, esa es la contraseña. Ahí está, esa es la contraseña. Te vi con Gustavo, te vi con Tubio. Bueno, querido, abrazo grande, abrazo grande, lo mejor. Gracias a ustedes por la nota, la verdad que es necesario también un poco aprovechar este tipo de posibilidades, por una cuestión de que la gente, como bien decías recién, tiene mala información, quizás por el tema de los incendios, porque tienes algo que hacer bastante bien. Eso me preocupa, eso me preocupa. Y vamos a sentarnos ahí en Cita. Obviamente, eso es lo que me preocupa, hay que disfrutar nuestro país, y es hoy por hoy con las rutas y demás, vas también a Córdoba en un ratito, vas con el auto, sin duda, vas despacito y llegás en un rato y la pasás bien. Carlitos, querido, un abrazo grande para toda tu gente. Muchas gracias por todo, un saludo grande. Un abrazo grande, Carlos Arregué, el director de turismo de Santa Rosa de Calamuchita, insisto, un lugar que me encanta, que sinceramente me encanta. La verdad que uno va y pasea, respira, es lindo Córdoba. Córdoba tiene todo, es una provincia maravillosa.